Solo persigue alejarte de la realidad. Continúa con nosotros, te sorprenderás de los resultados. Esto es De Nuevo en la Mañana, por Onda, la Superestación. Son las 7 y 11 minutos, continuamos De Nuevo en la Mañana, por Onda, la Superestación, la Supertransfusión, la Supertransición. A ver, estamos en el mes de agosto y probablemente, claro, con la dificultad que tenemos en el país, económica, de inseguridad, de infraestructura y tantas otras cosas que estamos convencidos en la vida de que vamos a superar, pues uno tiene que ver con dificultad, claro, igualmente, poder encontrar espacio para que los niños, para que sus hijos disfruten de unas vacaciones entretenidas o de pronto para compartir con la familia. Hay gente que en medio de todo este rollo entiende que, bueno, que la familia va por delante y que la interacción con los hijos, con los primos, es importante, es muy, muy importante en la creación de valores, esos valores que luego, pues uno lleva consigo para toda la vida. Entonces, hoy día hay planes vacacionales muy, muy buenos, ¿no? Está el campamento, por ejemplo, La Encantada, que es un campamento maravilloso, oye. No se los recomiendo, pero con los ojos cerrados. Mi hermano, durante muchísimos años, fue uno de los guías en este lugar, en este campamento, que está ubicado, si mal no recuerdo, en el camino a la colonia Tovaro, o para allá, o para quién sabe, creo que se encuentra, les voy a echar la cuña para atrás, creo que están por allá llegando a Nicaragua. No, 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 están muy cerca de Caracas, el campamento La Encantada, es un lugar maravilloso. Ahora, por otro lado, hay unos planes vacacionales que son engañosos, tristemente. Sabemos que, en medio de la desgracia, siempre aparece alguien que hace, que busca una oportunidad de negocio, una oportunidad de embaucar a la gente. Entonces, yo me he tomado la tarea, créanme, de sentarme frente a la chimenea y mientras fumo mi pipa, redactarme o inventarme algunos planes vacacionales que resultarían para ustedes desastrosos. Estos son los peores planes vacacionales. Voy con el primero, voy con el primero. Visita a la Laguna Mental, ubicada en el estado... Chicos, ya se me olvidó dónde, ya se me olvidó dónde. Otro de los peores planes vacacionales. Semana en Orlando con traslado a caballo desde Caracas gratis. Ustedes saben perfectamente que hoy día, tristemente, con la deuda que mantiene el gobierno de Venezuela, viene no sé cuántos millones de trillones de submillones de dólares para con las empresas, las aerolíneas internacionales, pues la única forma que tenemos de viajar a cualquier parte del mundo montando a caballo. Otro de los peores planes vacacionales. Visita a la Venezuela desconocida, de venezolana de televisión. Te van para venezolana de televisión. Pero mira, no, pero si esto es otra Venezuela, es una cosa loca, aquí está todo bien. Otro de los peores planes vacacionales para esta temporada. Bolichiquiticos. Campamento exclusivo para hijos de bolichicos. Eso es solamente para los hijos. Usted es un bolichico, no sabe qué hacer con su hijo. Porque no encuentra cómo mandarlo para el campamento de Inglaterra, el campamento para Suiza o cualquier lugar donde a sus pobres muchachos no le hagan bullying, porque saben perfectamente la clase de porquería que es su papá. Entonces, pues mándelo para bolichiquiticos. Ok, aquí va otro de los peores planes vacacionales, que es un rayo porquería, que es su papá. Espero que eso no se herede. Bien, acá va. Peores planes, ¿no? ¿De qué? De vacaciones, claro. Fin de semana en la Casa del Terror de Diosdado. Es un lugar... No, chavo, no, por favor. ¿Pero cómo hace eso? Eso ya para chavos como de entre los 60 y 70 años. Que tengan un poquito de eso, claro. De piel de... ¿Cómo se llama? De cocodrilo, ¿no? Que no sean susceptibles a los sustos, a las amenazas. Ok, acá va otro de los peores planes vacacionales para esta temporada. Jornadas recreacionales. Nada que tú no quieras. En la Casa del Tío Nelson en Tanaguarena. Ok. Búsquenlo en Google. Búsquenlo en Google. El título del campamento es Nada que tú no quieras. Yo pensé que el título de ese campamento era pida por esa boca, pero bueno. Maren Camp. Ok, ya acaba otro de los peores planes vacacionales. Este es el último que tengo yo. Esta te va a encantar, Natalí. Ay, para ver. Ahí va, ahí va. Lecciones de yoga con la profesora Iris Varela. Oh, fabuloso. Claro que sí. Yo me imagino. Relájese, relájese. Pone perro uno y perro dos. Vamos a hacer la posición del árbol.